Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy voy a hacer un video colaborativo. Es un tag que lo vamos a realizar junto a la Nela, el canal Nela Kia y las chicas del canal Beauty News. Abajo van a estar sus links, obviamente. Bueno, esto es bastante diferente a lo que hacemos usualmente. Es un tag relacionado con la autoestima. Este tag lo que hicimos hacer ya que nuestro canal, digámoslo sinceramente, como que se basa solamente en la apariencia. Le enseñamos cómo maquillarse, cómo verse bien frente a la gente. Pero es eso verdaderamente lo que queremos transmitir a ustedes. Entonces, por eso que también no solamente queremos que ustedes se vean bellas físicamente, sino que también queremos que muestren su belleza interna, se sientan seguras, como son ustedes mismas. Y no se sientan obligadas a seguir los cánones de belleza que les imparte la sociedad o que tengan que lucir como esta persona le está diciendo, etc. Y es por eso que este es un tag que lo hacemos de corazón. Es una muy buena iniciativa y ojalá a ustedes les sirva mucho este tag y eso. Ojalá les guste. Y obviamente no podemos hablar un tag de autoestima, de la belleza interior, con 800 kilos de maquillaje. Así que yo ahora me voy a sacar el maquillaje para que este tag sea mucho más profundo, que de verdad lo estamos haciendo de corazón y que a ustedes les sirva mucho este tag. Así que vamos a sacar todo el maquillaje, este de maquillantes, vamos a desmaquillarnos. Vamos a sacarlo para que ustedes vean que el maquillaje no es una máscara para taparnos a nosotras mismas, sino que a veces porque nos entretienen usar maquillaje o queremos sacarnos mayor provecho, pero no es algo que necesitemos siempre, no es algo que si no estoy maquillada no puedo salir a la calle. Así que por eso vamos a sacar todo el maquillaje. Y aquí estoy yo sin nada de maquillaje, para que ustedes vean que somos la misma persona con celo maquillada y con celos sin maquillaje, es exactamente lo mismo. Está todo. A cara lavada sin nada de maquillaje. Entonces, ahora voy a empezar a responder las preguntas del tag. La pregunta número uno es ¿Modificas o has modificado tu forma de vestir por presiones del resto de las personas? Sinceramente no. Nunca he cambiado mi forma de vestir, ni siquiera porque mi mamá me dice que no te pongas esa ropa o... No, nunca he cambiado mi forma de vestir por influencia de otras personas. Incluso a veces yo me pongo a pensar ¿Cómo mi mamá me dejó salir a la calle así? En el tiempo antiguo, cuando era poquimona y usaba una ropa bastante extraña. Y yo me llamaba ¿Cómo me dejaba salir a la calle? Y ella me respondía Es que era tu decisión, tú tienes que usar la ropa con la cual tú te sientas cómoda. Total, es tu cuerpo, es tu vida. Tú tienes que hacer y ocupar las cosas que a ti más te gusten. La pregunta número dos ¿Te sientes feliz con tu cuerpo? Sí, ¿saben qué? Me siento feliz. Yo me siento una persona bastante agradecida, en verdad. Obviamente hay días en que digo Pucha, me gustaría medir un poquito más, me gustaría tener un poco menos de poto, etc. Pero en general, yo me siento feliz con mi cuerpo porque es lo que tengo Y es lo que Dios me dio, digamos, es lo que tengo y tengo que estar agradecida por las cosas que tengo. La pregunta número tres es ¿Sabes decir que no y te resulta difícil? Aquí debo confesar que sí, me cuesta mucho decir que no. Es que igual depende el contexto de que estábamos hablando. Por ejemplo, me están pidiendo un favor o algo así. Me cuesta mucho decir que no porque, pucha, mientras puedo hacerlo, hay que hacer las cosas, po. Pero en el sentido de, por ejemplo, alguien me está presionando a hacer algo de que yo en verdad, en mi interior, en mi cabeza me está diciendo No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Igual digo que sí, por ejemplo. En ese sentido, soy bastante llevada a mi idea. Y si mi mente me está diciendo una cosa, lo hago. En ese sentido, me cuesta, me es fácil decir que no. Pero, por ejemplo, en tema de favor y todas esas cosas, a mí me cuesta mucho decir que no. Pregunta número cuatro ¿Confías en tus decisiones? Sí, confío bastante en mis decisiones Porque si cometo un error, lo cometí a conciencia, digámoslo así. ¿Ok? Porque a lo mejor si no hago algo que yo lo quería hacer con mucho corazón, tenía muchas ganas de hacerlo Después voy a estar toda mi vida, ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo hice? Y prefiero arrepentirme por algo que hice, que arrepentirme por algo que no hice. Porque yo siento que la vida es una y hay que vivir la concha, hay que disfrutarlo Hay que arriesgarse, porque si no cruzas el puente siempre vas a estar como en tu burbuja Y va a estar siempre, ¿qué hubiese pasado? Sí Entonces por eso yo estoy muy confiada en mis decisiones y hasta el momento he estado orgullosa de mis decisiones Y no me arrepiento de nada La siguiente pregunta dice En una reunión social se plantea un tema de discusión ¿Eres capaz de opinar de forma distinta a tus amigas? ¿De forma educada y sin ofender a nadie? ¿O prefieres guardar tu opinión para no herir sensibilidades? Sí, yo siempre digo lo que pienso Incluso mi amiga siempre me dice es como que ya Siempre voy a la pelea Porque si estamos conversando de algo con mi amiga, con mi cercano Y yo siento que ellas están equivocadas O yo quiero dar mi opinión No solamente para rebatirle su opinión Sino para que ellas conozcan lo que yo pienso Yo lo digo Así que yo encuentro que está súper bien eso De decir las cosas que uno piensa Para que la gente te conozca más Entienda más o menos cómo funciona tu mente Porque si te quedas callada Yo siempre he dicho, el silencio otorga Así que por eso es mejor decir nuestras ideas La siguiente pregunta es Cuando estás equivocado ¿Eres capaz de entregarte fuerza a tú misma? Aprender de lo vivido y darte ánimo O necesitas encontrar consuelo o ánimo En el resto de las personas que te rodean Yo debo confesar que soy una persona bastante cerrada Cuando tengo problemas no me gusta contárselos a los demás Me gusta solucionar mis propios problemas conmigo misma Así que cuando estoy equivocado Sí, me entrego fuerza yo misma Y aprendo lo vivido mucho Después eso conlleva como a la siguiente pregunta De que si confías en tus decisiones Por eso es muy importante arriesgarse a tomar tus decisiones Porque yo siento que si nunca te equivocas Tu vida va a ser muy plana Y nunca vas a aprender a equivocarse No vas a aprender a vivir con los errores Digámoslo así Porque yo siempre he dicho que echando a perder Uno va aprendiendo Así que obviamente todos hemos cometido algunos condoros Pero gracias a esa experiencia Yo aprendo a no volver a hacerlo O aprendo a no cometer los mismos errores Así que por eso yo Aprendo lo vivido y me doy ánimo Sí La siguiente pregunta dice así ¿Qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo? ¿Y qué haces para lograr superar esa molestia? A ver, lo que menos me gusta de mi cuerpo Obviamente que tenemos algún rollito por aquí Pero ya Toda mujer nunca está conforme con su cuerpo Pero Esa disconformidad No me hace No querer salir a la calle No me hace Deprimirme Porque ¡Oh! ¿Por qué tengo este rollo? Sino que yo trabajo Para poder mejorar esas cosas Si sé que tengo un rollito Voy a empezar a comer menos Voy a empezar a ejercitarme más Para estar cómoda conmigo misma Y no para Venme mejor para el resto Sino que las Las cosas que me molestan de mi cuerpo Las voy a modificar Para mí misma La siguiente pregunta dice ¿En qué situaciones de la vida Sientes que tu autoestima baja? ¿Y cómo las enfrentas? A ver Eso ¿En qué situaciones sientes que tu autoestima es baja? Es que eso es muy relativo A veces Todos tenemos esos días negros Estamos con la nube Pero Pero no es que me sienta la autoestima baja Por ejemplo Cuando estoy rodeada de gente que es más linda Según algunos estándares Ahí no siento como que se me baja la autoestima Sino que Uno obviamente Como les contaba Uno tiene unos días con la nube negra Se siente más fea Que se siente mal Pero yo ahí Ahí cambia mi mentalidad Es Tengo una sola vida Para vivir ¿Qué voy a hacer? Voy a quedar en mi cama Acostada Deprimida Llorando Y deprimiéndome Y hundiéndome más En ese hoyo O Voy a salir Disfrutar lo que tengo Porque es lo que hay Es tu cuerpo Es lo que la vida te dio No Tenés que disfrutarlo Y aparte tenés que estar agradecida De que pucha Tenés salud Puedes salir a caminar Puedes salir a disfrutar de la vida Así es como enfrento Mis días Con los que tengo autoestima baja Como que Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te voy a deprimir? Salve y disfruta la vida Es una La siguiente pregunta es ¿Tienes una red de apoyo Con la que puedas contar En momentos difíciles O te sientas sola? O sea Sí Tengo mi familia Ellos siempre están disponibles Para que yo les pueda contar Las cosas Tengo mi amiga Pero como les contaba Y soy súper cerrada A mí me cuesta mucho Expresar lo que siento Me cuesta mucho decir a la gente Sí, estoy triste Me cuesta Hablar con los demás Como cosas personales ¿Por qué? Así que este tag Es como súper novedoso Porque de verdad Me cuesta conversar con la gente Mis problemas Prefiero solucionarlos Yo sola Así que Si tengo una red Tengo una red Pero prefiero no utilizarla Prefiero yo mejorarme Yo sola Y eso Relata una situación difícil Que hayas enfrentado Y explica cómo lograste salir adelante Ya esto es como bastante personal De hecho Muy personal Me da como cosita A contar Pero igual le voy a contar A mí Un tiempo Como a los 15 16 años Que como que Me bajó toda la detra Así mal Odiaba la vida Odiaba el mundo Odiaba A mi familia Que me quería ir de la casa Como todas las adolescencias Pasaban por esta etapa De que odio al mundo Que el mundo tiene una conspiración Contra mí Y ya lo odio Así como una etapa Bastante oscura Pero ¿Cómo salí adelante? Teniendo la mentalidad Que tengo hoy en día Que es La vida es una Y tienes que disfrutarla Disfrutarla Así es como salí adelante No me voy a No voy a desperdiciar Mi vida Encerrada Llorando Deprimiéndome Deprimiéndome Porque así no voy a lograr nada No vas a lograr nada Deprimiéndote Así salí adelante Teniendo una mentalidad Más positiva De disfrutar la vida Igual creo que Ahora tengo una mentalidad Tan positiva Porque Bueno Este es como un tag Super personal En serio Yo tuve una primita Que estuvo cáncer Entonces Ella tan pequeña Estuvo luchando Por su vida Y siempre Estuvo con su sonrisa Siempre estuvo alegre Entonces Yo decía Pucha Yo me estoy deprimiendo Porque Me fue mal En alguna prueba Me estoy deprimiendo Porque siento Que el mundo me odia Por tonteras ¿Qué pasa? Por tu cabeza Hay gente Que está sufriendo Mucho más Que está sufriendo Porque tiene alguna enfermedad Y yo afortunadamente Soy una mujer sana Tengo una familia Que me quiere Que me apoya Y me estoy deprimiendo Por tonteras Que ni siquiera entiendo Así que eso fue como Que hizo que Mi mentalidad cambiara Gracias La siguiente pregunta Comparte un secreto Tip o consejo De algo que haces Para sentirte mejor Contigo misma Es que ya lo he dicho En todo el video Es que tenemos Solamente una vida Hay que disfrutarlo Es que eso es como Mi mentalidad Mi Mi filosofía de vida Disfruta De hecho Enjoy Siempre lo digo Disfruta el momento Carpe diem Solamente tenemos una vida Hay que disfrutar Los pequeños momentos Como si fuera el último La siguiente pregunta ¿Te has sentido herido Alguna vez Por algo que te ha dicho Otra persona? Es que uno tiene que tomar Las cosas de quien venga Si viene De algún cercano mío De algún familiar O de alguna persona Que yo quiero mucho Obviamente me voy a sentir herido Pero si viene De alguien que no conozco Alguien que no me conoce En persona Alguien que no sabe Realmente como soy Money ¿Te has sentido herido Alguna vez Por algo que te haya dicho Otra persona? Afortunadamente Nunca me he sentido herida Nunca me he sentido Deprimida Porque yo sé Lo que valgo Y sé lo que soy Entonces por eso ¿Has cambiado Tu forma de hablar? Expresarte Solo porque Tus amistades No les gusta No Nunca cambiaré Mi forma de ser Porque esa es mi esencia Eso es lo que yo soy Eso es lo que me hace Diferente a los demás Eso es lo que me hace Única Si a ti te molesta Cómo me comporto Si a ti te molesta Cómo hablo Si a ti te molesta Mi tono de voz Lo siento Es lo que me hace Único Si no te gusta A lo mejor fuiste Una muy buena amiga Hablando Si es que fue amiga Si fuiste una muy buena amiga Pero yo no voy a cambiar Por nadie Porque es mi esencia Así que no ¿Cómo reaccionas Cuando alguien dice Algo negativo Sobre ti? Me insisto Depende de quién Venga esa Esa crítica Si viene algún familiar Me dice algo Una crítica negativa Ok Viene alguien cercano Y sé que lo está diciendo Porque se preocupa por mí Pero si viene de alguien Que yo no conozco Me re Y la última pregunta ¿Te sientes orgulloso de ti? Sí Me siento muy orgullosa de mí Porque como les contaba Yo tuve una época Que fue bastante oscura Y supe salir adelante Y ahora disfruto la vida Como si fue al último día Trabajo cada día Para ser una mejor persona Trabajo laboralmente Digámoslo así ahora Trabajo para no No hacerle un cacho Digámoslo así A mi papá No ser un parásito Y depender toda mi vida de ello Así que me siento muy orgullosa De las decisiones que he tomado Yo de verdad Me siento que soy una persona Bastante buena Intento siempre ayudar a la gente Intento ayudar a la gente Y no siempre tener una Hacer las cosas Por recibir algo a cambio Eso se expresa netamente En mi trabajo Yo podría además Estar trabajando De promotora Y ganar mucha plata Porque voy a andar con cosas Se gana mucha plata Trabajando en eso La anfitriona Se gana muy buena lucas Pero yo preferí cambiar esa pega Por trabajar en algo Que de verdad sirva En verdad pueda Hacer un cambio O sea, no sé si un cambio Pero poder ayudar A algunas personas Que es trabajando En difusión de mi universidad Orientando a alumnos De qué carrera estudiar Dónde estudiar Debo confesar Que ahí me pagan Un moco Me pagan pésimo Pero yo hago Hago esa pega Trabajo en eso Porque me gusta Y porque de verdad Siento que puedo ayudar a alguien Esa es una de las decisiones Por la cual me siento Más orgullosa Porque muy poca gente Hace eso Cambio una pega Donde gana mucha plata Por una pega Que gana poco Pero me siento Bien conmigo misma Me siento una mejor persona Y yo me siento Muy orgullosa de mí De verdad Yo me siento Que soy una persona De verdad Yo siento que soy una persona Bastante buena La gente que me rodea La gente que me conoce Lo sabe Que siempre intento Alegrar a los demás Siempre intento Influenciar De manera positiva A la gente Y es por eso Bueno, también Es por eso Que quisimos hacer este tag Para poder Influenciarle a ustedes Que no Todo en esta vida Tiene que ver Con la belleza física Y esas fueron las preguntas Chicas Espero les haya gustado De verdad Les sirva este tag Es pues súper personal De verdad Pero esto lo hacemos Para ustedes Para la gente Que nos ve Para que se sienta Mejor consigo misma Porque todas Son preciosas Todas somos únicas Nuestro defecto Es lo que nos hacen Diferentes Nuestro defecto Es lo que nos hace Único Nuestro defecto Es lo que nos hace Bello Es lo que nos hace Estar rodeada De gente Que de verdad Nos quiere Por como somos Y no solamente Por alguna apariencia Una vez Me llegó una pregunta Lask Y te juro Que eso A mí me quedó así O fue un comentario En un video En Youtube Que me dijo Una niña Enséñame a maquillar Enséñame a arreglar Para que el niño Que me guste Me pesque Te juro Eso lo encontré Súper Ay Me han ganado De mechonear a la niña Cómo vas a tener Cómo Te juro Que no sé Cómo explicarlo bien Cómo vas a tener Que cambiar Tu apariencia física Solamente para que Esa persona te pesque O sea Esa persona va a estar contigo Solamente por lo que ve Y no por lo que está adentro O sea De verdad Me dio ganar De como de Pero bueno En fin Este tag Ojalá se viralice Y que llegue a muchas Muchas personas Que llegue a muchos lados Porque de verdad Queremos que ustedes Se sientan bien Con ustedes mismas Y que disfruten la vida Y que se amen Y se quieran Y eso Así que el primer canal Que voy a nominar Es a la Javi Del canal De la pecosa Voy a nominar A la Cintia Del canal Sin Sweet Voy a nominar A la Clau Del canal Claudia Clau Pia Chic Y también voy a nominar A la Conu Del canal Conu González Y esas son Mis nominadas Y bueno Obviamente Todas las personas Que están viendo Este video Están libres De hacerlo Por favor Háganlo también Y bueno Obviamente Abajo van a estar Los links De los canales Que les acabo de nombrar Ojalá Se hagan este video Y bueno Chicas y chicos Espero les haya gustado El video De hit barrio Si les gustó No olviden suscribirse Así que todavía no la hacen Un beso gigante Los quiero mucho Chao